¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video vamos a ver cómo configurar tu canal, el canal de YouTube, para que de forma predeterminada, al subir un video, YouTube, por decirlo de alguna manera, ya sabe que tu canal, que tu contenido, no es para niños, no es orientado a un público infantil. Es muy sencillo, primero vamos a ir a YouTube Studio, y en YouTube Studio vamos a ir a configuración aquí, y luego donde dice canal, y luego vamos a ir donde dice configuración avanzada, y vamos a marcar aquí, como tengo marcado yo, Ahí como pueden ver dice, no, deseo configurar este canal, y como no, creado para niños, nunca subo contenido orientado a un público infantil. Dejan marcadito ahí, no hay que darle guardar en ningún lado, por lo que, sí, 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 hay que darle guardar, si le modificas o cambies algo, a ver, va. Pero bueno, por ejemplo, vieron ustedes si lo tienen así, o acá, o acá, ustedes le dan aquí, le dicen no, deseo configurar este canal, y no queda para niños, y listo, lo dejan ahí, le dan guardar acá abajo, y está pronto, bueno, espero haber sido plan, YouTube Studio, configuración, canal, configuración avanzada, y marca nadie. Y bueno, y les mando un saludo a Maxi Yoruba, este, está muy bueno el canal, estuve mirando unos videos ahí de Warzone, que por ahora yo no los puedo jugar, por cuestiones de que, el procesador me queda, a rojo de video, y se me, no me está mal. De nuevo, está subiendo algunos videos, están muy buenos, en 1080, 60 gps, muy prodigio, la verdad que está bueno el canal, así que vayan, fíganse, que os recomiendo, este canal, tiene muy buena vida. Bueno, se vean hasta el próximo video, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!